Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia Antioquenita 1 Dorado Mañana Cafeterito Tarde El Paisita 1 Chontico Día Samán de la Suerte Fantástica Día Pijao de Oro La Culona Día Caribeña Día Sinuano Día Sorteo el motilón Tarde Dorado Tarde Dorado Tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 El Paisita 2 Chontico Noche Cafeterito Noche Cafeterito Noche Fantástica Noche Chontico Día Desde el Paisita La Cienta Chontico Día Chontico Día Chontico Día Chontico Día Chontico Día Chontico Día Sorteo el Motilón Noche. La Culona Noche. Caribeña Noche. Sinuano Noche. Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde. Gracias por ver el video.